Y amigo, vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles a todos ustedes. Y vamos a empezar con una noticia que a uno se le ponen los pelos como escarpias. Atención, lo que está haciendo Marlaska pasa todos los límites de la indignidad, directamente. Vamos a escuchar el audio que acorrala al jefe de la policía en Cataluña, de Marlaska, cuando dice directamente, cuidado cuando reflejan algunas ideas. O sea, un tipo que va a perseguir a los policías en función de sus ideas. Escúchenlo. Que les estoy tratando de hablar con total sinceridad y honestidad. Que tengan un poquito de cuidado cuando reflejen algunas ideas. Que son libres de hacerlo como consideren oportuno. Pero podría darse la circunstancia de que lo que son 67 minutos de apoyo al subimpeto se conviertan en una queja colectiva. Las quejas colectivas, hasta donde creo saber, están prohibidas. Y hasta donde yo sé también, en esta brigada, no hace tanto tiempo, se sancionó a un grupo de trabajo de una unidad, de esta jefatura, no de la brigada, de esta jefatura, por una queja concertada. Y fue una falta grave con cinco días de suspensión de empleo y sueldo. Pues ahí tenemos, amigos, esas grabaciones que ha sacado en exclusiva el diario Populi. Tenemos al otro lado de Sky al señor Samuel Vázquez. Buenas noches, don Samuel. ¿Cómo está usted? Un placer. Buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Cuando usted oye esto, se da cuenta que lo que está haciendo este señor es una amenaza directamente a los policías que se queden calladitos, que no hablen y que miren hacia otro lado, pasen lo que pasen, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Yo, que tengo 20 años de servicio, sin una sola denuncia, sin un expediente por ninguna actuación policial y que desde la llegada de Marlasca y Francisco Pardo Piqueras he recibido seis expedientes disciplinarios, todos ellos por opiniones vertidas como presidente de una asociación civil. Una policía para el siglo XXI no es un sindicato, es una asociación prescriptora de ciencia policial. Y es civil y, aun así, han utilizado el régimen interno de una institución para perseguirme. Entonces, ¿qué voy a decir yo ante esto? Conozco el diablo porque le tengo de frente este tipo de mandos policiales, escogidos por libre designación, hacen carrera, protegiendo discursos políticos y estructuras de poder. Y entonces, hay una cosa que yo siempre digo, la mediocridad tiene pánico al talento. El subinspector al que apoyan a esos policías es un líder nato, policial. Cuando hablamos de 67 minutos, hablamos de que toda la brigada le ha apoyado. Y el jefe que habla y amenaza, como bien dices, el jefe que habla y amenaza no es un líder policial. Es un mando al que no respeta a nadie si no es por la jerarquía. Pero es un mando que protege bien a quien tiene que proteger, que no son precisamente a los ciudadanos. Así que, después de hazañas como esta, pues le han ascendido, ¿no? Al parecer. Pues sí, después de hazañas como esta, vemos la situación de la policía de Marrasca. Pero, después de ver las hazañas que han hecho estos terroristas de tsunami democrático, según dice el juez Arcía Castellón, donde hemos visto brutales ataques a la policía. Donde hemos visto, pues el 1 de octubre, cómo se atacó también a la policía. Luego los famosos aniversarios, que era un asedio constante a la policía. Que hubo policías que estaban directamente, que no podían salir del hotel. Cuando usted ve todo esto, cuando ve usted a compañeros suyos que han podido morir, que han quedado en una situación de invalidez. Y cuando ahora dicen que, bueno, que hay que indultar, bueno, indultar, ¿no? Anistiar a toda esta gente para que haya convivencia, cuando precisamente al que quiere anistiar es aquel que estaba destrozando la convivencia. ¿Usted qué piensa? Cuánta poca memoria tenemos en este país y cuánta indignidad también, ¿no? Este gobierno se ha convertido prácticamente en un charco de fango y mierda, hay que decirlo así, de manera vehemente. Venimos del País Vasco, venimos de años de terror. Se entendió rápidamente que la lucha callejera, la cale borroca, el terrorismo de baja intensidad, llámalo como quiera, era parte de la estrategia del terror. Y así se quedó reflejado en nuestra política criminal. Y así quedó reflejado en las sentencias de nuestros jueces, que era parte de esa política de terror y que además era un caladero para encontrar a personas que luego escalaban en esa modalidad electiva hasta poner bombas en patios de colegios donde jugaban niños. Entonces, bromas con esto, cero. Hablamos de acciones concertadas, hablamos de toma de estructuras como aeropuertos, que es algo que siempre el terrorismo tiene en el punto de vida. Hablamos de compañeros míos retirados para siempre del servicio, cuyas vidas nunca volverán a ser iguales. Por lo tanto, hablamos de lo que hablamos. Y si los jueces hablan de terrorismo, ¿quién es un político para decir que no? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿En Venezuela cómo puede el presidente del gobierno de una nación como España salir a decir que se amnistiará a todos porque ninguno cometió delitos de terrorismo? ¿Cómo puede el Poder Ejecutivo convertirse en Poder Judicial y que no salten todas las alarmas? Estamos a un pasito del precipicio.